A esta hora he metido 50 toneladas y de verdad el carro va como si no llevara nada atrás. Estas loco. ¿Cómo se despiertan a los vecinos? Ay ya. Hay todos estos que están aquí. Para que sean serios y se organicen, papá. Wow, qué belleza. Qué nave, papá. ¿Qué hay, damas y caballeros? ¿Cómo están? Wow. Este Turbo Tuesday va a ser una locura, papá. Peterbilt en la casa, papá. Pero este no es cualquier otro carro. Esto es calidad de Turbo Tuesday, papá. Nivel serio, serio, serio. Estamos aquí con este equipo de Grupo Caldito. De Grupo Caldito. Y mi amigo, ¿dónde está? Justo a Rosemena, papá. ¿Cómo estamos? Qué gusto, ¿cómo estás? Bien, tú bien. Háblame de este aparato nuclear, papá. Yo de verdad no sé mucho de equipo pesado. Pero a mí me contaron y me dijeron, mi hermano, ese carro tienes que verlo. Pero yo pensé, pero qué tiene de raro, qué tiene de raro. Para que tengas alguna idea, el motor que está ahí es un C18. C18, exacto. ¿C18? Un C18 que te pila. Era un motor de una planta estacionaria. Se compró, se armó. El carro de mi amigo no tiene los 600 caballos. Tiene como 600 y pico. Pero no me maté lo todo. El carro tiene ciertas cosas buenas. Tiene transmisión MAC 2180, 18 velocidades. Tiene, mi diferencial de atrás son Scania. Scania, pero espérate, antes de pasar para allá, yo creo que la gente tenga un concepto. O sea, ¿qué es lo que tiene que ser un Caterpillar C18? O sea, es una planta eléctrica, eso nada más viene en planta eléctrica y en barco. Eso no viene en automotriz, en vehículos, no. No existe. No existe. No existe, eso es, como te explico, eso es, como tú acabas de decir, vienen plantas, vienen en equipo balas, vienen unos tractores también, unos gigantescos, ¿no? Ajá. No, y entonces, o sea, usualmente te escuchas C15, C16. Ajá. Y eso del C16, eso tiene que ver es con el tamaño del motor, 16 litros, 15 litros. Exacto. Normalmente, normalmente si me va a ver C15, automotriz, C16 también. Ya también, ya, no es muy común tampoco. Pero este es C18. C18. O sea, ahora mismo en Panamá es bien difícil que se encuentre otro, otro... No, no, no he conocido, ¿verdad? No he conocido. Otro que tenga un motor tan grande como este. Como lo primero en el canal o sí. Este fue un swap, un swap. Un swap. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito, ¿puedes levantar la cabina? Sí, como no, vamos a... Está un poquito pesado. Pesado. ¿Y dónde levanto? ¿En el Guarafango? Ey, cuidado, cuidado. Ok. Ok. Ok, damas y caballeros, estamos en presencia de un equipo que nada más viene en plantas estacionarias, estas plantas eléctricas, barco y algunos, de algún equipo pesado, pero grande, 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 grande. Ok, explícame qué estoy viendo aquí. Aquí veo dos turbos. Sí, este es doble turbo, entonces, como te explico, se agarró un C15 que teníamos ahí, para ver cómo se comportaba el carro, pero en verdad creo que vamos a cambiar un solo turbo. Bueno, como ves, el motor. Ok, y ahora háblame lo que es la transmisión, qué cosa buena tiene, ya me dijiste que era una Mac. Sí, la transmisión de una Mac 2180, de 18 velocidades, de verdad fue un invento para ver cómo quedaba y quedó bastante bien. El carro también tiene una transmisión auxiliar, para fuerza, para fuerza, para el transcillo, porque la... Vamos a ver la transmisión auxiliar. A ver si se ve ahí con el winch, para ver. Ah, chuchi, damas y caballeros, esto que está aquí es un winch, qué animalada. Ese es un winch, ellos me dijeron, no, déjame instalar el winch, yo, ah, pero eso es una rápida, yo estoy pensando en un winch de off-road, una vez en así, miren este winch, este winch lo utilizan para cuando, por ejemplo, hay un equipo que se quedó regado. Ah, el equipo que está regado, hace sus ojos, movemos camas bajas, a veces, vamos a los clientes que no tienen como trepar las palas porque están dañadas y eso no sucede. Ajá, lo pones en el winch y ya la... La cama baja, no me gusta que sea el winch, de verdad. Tiene ese tamaño el winch, papá. Sí. Ok, la transmisión auxiliar. La vez aquí, aquí mismo una vez, si no puedes empezar, está ahí. Ajá, esta que está aquí arriba. Ahí está, que está ahí, la auxiliar. ¿Y para qué te sirve la auxiliar? Pura fuerza. Cuando tú vas a despegar un aroma violenta o algo así, con el tipo pesado, tú la pones y eso es un tractor, de 10 para arriba. De 10 para arriba, ¿qué es de 10 para arriba? Tractor. Ok, entonces acá, miren la transmisión auxiliar, viene acá al diferencial y después viene otro diferencial allá atrás, ¿no? Ok, esto que está aquí, todo esto es parte del diferencial, del compuesto, ¿no? Este es el bloqueo, ese es el otro diferencial. Este es el bloqueo del diferencial. Este es el bloqueo del diferencial. ¿Los diferenciales son de? Son de Scania. ¿De Scania? 3,90. 3,90. ¿Con multiplicadores? Con multiplicadores. Ok, o sea que este equipo no es nada más un equipo de fuerza, sino que también puede agarrar alta velocidad. Sí, también alta velocidad. Para eso se hizo, para que tenga, tuviera para fuerza y a la vez también tenga velocidad porque a veces, al menos hay dos carros ahí en talla que tenemos pura fuerza y a veces es incómodo andar por ahí 50 kilómetros, ¿no? Entonces este carro sí tiene las dos cosas, velocidad y fuerza a la vez. Wow, qué locura. Tú me dijiste que había, que por ejemplo, él tenía una multiplicación tan dura en lo que era la fuerza que tú podías meter primera, acelerada con todo y yo iba más rápido que caminando. Caminando sí, caminando sí. ¿Y se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, se puede hacer. Dale pues, vamos. Ya lo pusiste. Miren, ya está en primera, ¿no? Está en primera, ajá. Primera con la transmisión auxiliar puesta. Con la transmisión auxiliar puesta. Ahora vas a darle con todo full. Voy a darle con todo. Voy a meter segunda para que tú veas con la transmisión auxiliar puesta para que veas cómo camina de lento. Dale, para que veas cómo camina de lento. Esa es primera. Segunda. Segunda. Segunda al corte, ya. Ahora voy a quitar la camiseta, solamente en el mismo cambio, para que veas la diferencia de velocidad. Ya, ya lo quité la camiseta, ya. Quitó la camiseta auxiliar. Qué demencia, qué belleza. Miren esta vaina. 18 litros, damas y caballeros. 18 litros. Motor. Que si no es de barco marino, lo vas a ver en plantas estacionarias o en equipos súper pesados de construcción, papá. Esto no viene aquí. Esto no viene aquí. Ahora vamos adentro. Ok, ahora justo háblame qué es lo que yo estoy viendo aquí adentro de los componentes internos. Este, esta cabina es Peterbill, ¿no? Esta cabina es Peterbill. Bueno, como te expliqué, este carro es un transformer, que se hizo ahí en el taller. Aquí la cabina nada más es Peterbill. Ajá. Y el cap. Aquí el chasis de Inter, que tiene doble chasis. Tiene doble chasis. Ajá, original. Y bueno, nada más la cabina es Peterbill. Esta cabina es 2009, 2009. Como ves, se armó. Estas pisaron. El piso de madera. Se hizo también ahí en el taller. El piso de madera. Ajá. El piso de madera. Todo fue hecho en el taller. Todo esto, todo esto, todo hecho ahí en el taller. Se le metió bastante cariño al carro. Horas también. Este carro tuvo como cuatro años para armarse. Para armarse y todavía le falta cositas, ¿no? Pero bueno, porque no me da tan aca, ya que es lo que querríamos. Bueno. Y como tú lo ves que hasta ahora le he metido 50 toneladas y de verdad el carro va... O sea, como si no llevara nada atrás. Estás loco. Entendame, es lo que tiene este carro. Con 50 toneladas atrás. Es que la gente piensa que no, que ese 18 me vino que piensa que va a volar. Este carro está ahí para... Para fuerza. Para fuerza. De verdad, es que está tremendo en peso y de verdad que es así como tú lo ves ahorita. De verdad, estoy bien presionado. Por eso vente acá, porque quedó así. Adivina. Me toca a mí. Vamos, pibes. A ver, tu papá va a ser mulero, papá, para que sepa. Vamos, pibes. Bueno, nos mete clutch. Clutch. ¡Mucha la fe! Esta vaina es... Que rejera por ahí. Mite el low, hacia ti. ¿Hacia esta? No. Así. Ajá. Para atrás. Para abajo. ¿Para atrás? Ajá. Ahí va. Quitamos el brake. Vamos, quitamos. Ahí está. Ahí va, se va, se va, se va a ir. Ahí va, se va, se va. Salgo, clutch. ¿Y ahí? Chao, tú estás bien verga, güero. Estás bien verga, güero. Dale ahí, concedale ahí. vamos no me no papi estamos tuve parilla estamos mas tuve parilla esta para arriba para arriba porque vamos a meter primero no mas hay mas mas que? mas acá no, ahi ahi nos quedamos nos quedamos nos quedamos papi pero ahi vamos de verdad que esto no es para cualquiera no es lo mismo ni se escribe igual el freno tiene bastante de verdad que no es fácil no es fácil no es fácil de verdad que gracias por la oportunidad man que es masura que es plomo que es masura aqui no? ajá ahora lo padeo chucha nombre no? pipe yo creo que no no podemos como ya? esta fue mi carrera esta fue mi carrera como piloto de equipo pesado que verga la nala bueno gusto ya maneé ahora decime una par de clases de salseo para ver que lo que es como dale mira exacta vamos esta saiba mas rapido mas rapido mas rapido mas rapido Sofero De equipo pesado Pipe los 100 No vamos a poder manejar eso Está bien difícil Bien difícil Bueno poco a poco hice Uto Poco a poco para las transmisiones Tu sabes como es esto Yo conoco a Uto Esto le ha costado Esta maestría le ha costado varias transmisiones Motores Motores Pero ahi vamos Saben gente Turbo Kiosi